Y mucha atención, esta mañana la gobernación del Valle decidió cancelar unilateralmente el convenio que tenía con la licorera de Antioquia por competencia desleal. Asegura la secretaria jurídica a la gobernación que la fábrica de licores de Antioquia está vendiendo el aguardiente más barato que el blanco del Valle. Sí, básicamente el comercializador está vendiendo por debajo de los productos que produce la licorera del Valle y eso pues no se permite dentro del convenio. Por tal razón y por competencia desleal, el aguardiente antioqueño no va más en territorio Vallecaucano. Y se dan dos meses para que el comercializador que comercializa pues antioqueño liquide, legalice y liquide pues toda la existencia que tiene. Según la secretaria jurídica del departamento, esta competencia desleal ya estaba generando un hueco fiscal y una baja sensible en la venta del blanco del Valle.